¡Suscríbete al canal! Que de borrar el mensaje Y como les digo, es que ¿Quién va a soportar Un mensaje de hate? Literal Pues así que me digan, uff Que era un mensajazo extremo Destructivo, tampoco no, pero Si estaba fuertecito Una comparación como el de Madison Como el de José, el de la materialista Pero si estaba fuertecito Lo que sé de cada quien Y menciona que lo tienen que borrar Porque como le dijeron neurótica O ansiosa No, recuerdo muy bien como le dijeron Pero algo así como de Que nada más estaba pensando en la situación Que le estaban metiendo a ella Que le estaban mencionando a ella Y que la metían en ese problema Y por esa razón Raúl también dijo Es que de verdad que mi comentario no estuvo tan feo O sea, le dijeron doble moral y Raúl no entendió Y ya después te dieron más cosas en esos comentarios Pero la verdad no me quiero meter en esa información Porque si está fuertecita Hubieron unas publicaciones eliminadas Unas historias feas Photoshop O sea, estuvo feo Pero feo Eso de hate Que les tiraron a cada uno Aunque como les digo Hubo unos mensajes más feos Y pues al final de cuentas De eso se trataba La dinámica De que les tiraran hate Y de que les dieran apoyo Como lo dijo José Y si mal no recuerdo Es que de eso se trataba la dinámica Y hay que aguantar Así es de fácil Ojalá que lo entiendan todo Suscríbete, comparte Dale like Nos vemos Chau 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 Chau